Vestir bellas no siempre requiere de vestir lo más caro, o estilos de marcas, también podemos vestir lindas con estilos casuales y ropa con bajos costos, hoy estaré presentando estilos más juveniles, pero siempre dentro de la moda plus size, hola, un cordial saludos para cada uno y uno, que siempre forma parte de mi canal, muchas gracias por apoyar mi trabajo y ser parte de nuestra familia, bien, hoy quiero dejarte algunas ideas en moda para mujer, pero en este caso los estaremos enfocando en estilos más juveniles, ya que he tenido esas inquietudes en los comentarios de vídeos previos, los estilos que mostramos en este vídeo, son estilos en moda casual, como moda formal con atuendos muy bellos que chicas jóvenes pueden usar, hemos buscado aquellos tips en moda más recientes, como estilos que las tiendas tienen por más destacados, entre la variedad de tips en moda que hemos mostrado, dos, estoy firmemente segura que podrás tener más de una idea en moda para mejorar tu forma de vestir, si es lo que estás buscando, muchas chicas siempre me piden que muestre opciones diferentes para vestir, y considero que estos estilos mostrados, pueden ser de utilidad para que logres tu estilo favorito, quizás ya tengas la idea perfecta para vestir, pero este contenido te puede dar ese toque de seguridad que necesitas con algunos detalles estrés que podemos mejorar, en fin, la idea principal de este contenido, está reforzada en estilos en moda para que otras mujeres puedan vestir lindas, espero brindarte ayuda con este contenido, y también ayudarte con otras inquietudes que puedas tener, para ello, puedes comentar sobre lo que necesites saber, y con gusto vamos a asistirte en lo que podamos, muchas gracias por ser parte de nuestro contenido, y espero verles pronto en mi próximo vídeo, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!